Hemos hecho convenios con algunas instituciones, hemos relanzado el programa PAT, que eran médicos en diversos consultorios privados o instituciones privadas que podían atender a los asegurados bajo nuestro mismo sistema para de esa manera poder avanzar con este diferimiento. Hemos fortalecido tremendamente la telemedicina. Tenemos un sistema y un área que se llama CENATE, que es el Centro Nacional de Telemedicina, que ha llegado a los lugares más recónditos en nuestro país a través de la telemedicina, llevando especialidades, no solamente especialidades, incluso procedimientos médicos a través de la telemedicina y es muy útil. Estamos por lanzar las UBATs que eran conocidas antes, que se tuvieron que cerrar en la pandemia por razones obvias. Actualmente estamos en proceso de reactivarlas y poder lanzarlas para dar más oferta a nuestros pacientes. Y también hemos creado un programa, conscientes de que no tenemos la infraestructura necesaria, equipamiento, recurso humano para llegar a millones de asegurados, hemos creado un programa que se llama Prevenir el Salud, donde el salud va a salir a todas las instituciones, ya no como antes, como una campaña donde yo te diagnosticaba diabetes, por poner un ejemplo, y te decía, saca tu cita. Ahora lo que vamos a hacer es salir como consultorio, usando la tecnología. O sea, los pacientes van a tener todas las facilidades y todos los servicios, como si estuvieran dentro de un consultorio, porque van a estar conectados y sus historias vamos a poder verlas y vamos a poder darles medicamentos, vamos a poder darles análisis o referirlos de ser el caso. Este año tenemos en proceso, en construcción, ya en edificación, dos hospitales grandes a nivel nacional, que es el hospital de Cajamarca, el hospital de Puno, iniciándose la obra, un hospital 1-4 extendido, que es el hospital de Calca, tenemos centros de diálisis acá en Santanita, otro en Arequipa, que ya están por culminarse, incluso estos y los demás, los hospitales grandes, se prevén inaugurarlos en enero del próximo año.